¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores de la prensa, señoras y señores, mirando este hermoso colegio y esta hermosa infraestructura me llena de alegría y satisfacción de saber que estamos apostando por el presente de la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y por el futuro de la patria. Porque en una infraestructura como esta, los maestros, las maestras, podrán enseñar con suma dedicación aquellas materias que los niños, las niñas, las adolescentes y los adolescentes deban de aprender, quedar en el aprendizaje y puedan en adelante llegar a la universidad bien preparados o a las instituciones tecnológicas para que puedan ser grandes profesionales en el futuro. Por eso, el lema de la niña, cimentando el futuro del Perú desde la educación. Cree que ese es el deber de cada ciudadano, de cada padre de familia, de cada madre de familia, de cada director, de cada profesora, apostar por cimentar en la educación el futuro de la patria. Hoy aquí estaremos entregando a Chimbote tres hermosos colegios para que muchos niños, como dentro del centro educativo, no solo sientan la satisfacción de ir a estudiar, sino sientan el orgullo de que están estudiando en colegios de calidad y la enseñanza tiene que ser en esa misma línea. Tendré el gusto de entregar, reitero, dos nuevas instalaciones aquí en Nuevo Chimbote, yo personalmente, pero el tercero lo estará entregando también el nuevo premier que tenemos, el señor Gustavo Adrián Centro. Estas tres nuevas instalaciones beneficiarán a más de tres mil niñas, niños y adolescentes, quienes a partir del lunes recibirán sus clases en estas modernas aulas. Acabo de pasar por el salón de cómputo, me encantó ver la alegría de las niñas que estaban allí, de los niños que estaban allí, cada quien con su computadora, eso, y van a poder ahí investigar, inclusive pueden construir textos y crear su propia historia y convertirlos en libros durante el año. El profesor de lenguaje y literatura puede hacer esas competencias, bajar esos programas para escribir libros y hacer sus propios libros, de sus propias historias, de sus propias vivencias. Tenemos que ir con la creatividad de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. La inversión conjunta en estas tres instituciones educativas, que fueron afectadas por el fenómeno del niño del año 2017, ascendió a 197 millones de soles. Estas obras generaron casi 5.700 empleos. Al construir colegios, también damos trabajo y a partir del trabajo generamos la calidad de vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. En un trabajo articulado, pero sobre todo, en un trabajo honesto, decente, en esa lucha frontal día a día contra la corrupción. Y ustedes, maestras, maestras, maestros, en estas aulas tienen que empezar cada día o cada semana enseñándoles a las niñas los valores éticos y morales que cada niño debe de practicar. Y así también estaremos cimentando en la patria que no se puede robar un solo sol del dinero del pueblo, que esa debe ser en favorecimiento a la educación, a la salud, a la mejor infraestructura. La institución educativa Gastón Vidal Porturas, que lleva el nombre de un maestro que no dudó en levantar esta escuela sobre una tierra devastada por el terremoto del año 1970. Cuenta con 30 aulas, completamente equipadas, dos laboratorios, biblioteca, áreas de integración pedagógico, tópico y un polideportivo. Ahí estaban jugando nuestras niñas y nuestros adolescentes. Fulvito, bien, el deporte también hace engrandecer el espíritu, el alma. Y de acá pueden salir grandes deportistas, grandes medallistas. También con las rosas deportivas, una sala de usos múltiples, un bioguerto. Justo le decía a Lionel cuando caminábamos por ahí que cada alumno podía sembrar una plantita y ponerle su nombre y cuidarla en ese bioguerto. Y así de esa manera pudieran hacer también una competencia de huerto, salón por salón. Siempre hay que buscar la creatividad, el trabajo en equipo, en conjunto. Eso nos hace más unidos. Estos son hechos que demuestran el compromiso serio y responsable del gobierno en impulsar la educación en el Perú. Herramienta fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, nuestros niños y los adolescentes. Que son el presente y el futuro de la nación. Tenemos claro que debemos seguir avanzando en el cierre de brechas. Así como esta infraestructura. Tenemos que seguir, como dijo la gobernadora, caminando no solamente en Chimbote, en Ancas, sino por todas las regiones del país. Ustedes como maestros saben bien cómo está a nivel nacional la infraestructura educativa. Hay mucho por hacer. Tenemos que seguir caminando para ir acortando esa brecha. Y ojalá cuando nos tengamos que retirar el 28 de julio del 2026, hayamos entregado muchos más colegios como este que le entregamos acá en Chimbote. Tenemos claro que debemos seguir avanzando en el cierre de brechas en infraestructura educativa. Por ello, este año, 2024, culminaremos 78 locales educativos. 31 del proyecto Escuelas Bicentenario, 20 del PRONIET, 27 de la Autoridad Nacional de Infraestructura. No habrá fuerza ni obstáculo que nos detenga en el objetivo de mejorar la educación de nuestro país. Porque la que les habla también viene de una escuelita allá, en el Miquel Abastidas. Allí hice mi primaria. Mis salones eran salones de adobe. El piso era piso de tierra. Pero eso no amilanó a mis maestras y a nosotras las alumnas de forjarnos un futuro que valga la pena. Seguiremos de la mano con ustedes, maestras, maestros. Y en el momento que ustedes quieran conversar conmigo, las puertas del despacho presidencial siempre están dispuestas para escuchar, para dialogar, para conversar. En el buen ánimo de buscar el desarrollo de la patria, en unión y en paz. Mi gobierno no solo se preocupa por la educación, otra de nuestras prioridades es la salud. Los millones de peruanas y peruanos también se merecen mejor calidad en salud. Por ello, hoy anuncio con mucha satisfacción que en junio entregaremos el hospital de Yungay. Además, reiniciaremos importantes obras en los centros de salud de Recuay, Casma, Carasco, Mabamba y Yungar con una inversión de 1.500 millones de soles para brindar atención a más ancashinas, a más ancashinos. Se ha realizado la limpieza y descolmatación, porque también nos preocupa que cuando entren los huaycos no sigan arrasando con viviendas y con cultivos. Y acá se han descolmatado, entre ríos y quebradas, en 77 puntos de emergencia con una inversión de 94 millones de soles. Asimismo, ratificamos el compromiso de culminar las obras de defensa ribereña de los ríos, la Cramarca, Casma y Guarmey, con una inversión de más de 1.500 millones de soles. La seguridad y tranquilidad de nuestra población también es nuestra prioridad. Seguimos firmes con el destrabe del proyecto Chinecas, que permitirá la incorporación de unas 50.000 hectáreas para cultivo y el mejoramiento de riego en alrededor de 33.000 hectáreas, además de suministrar agua para uso poblacional en beneficio de más de 17.000 ancashinas. En unidad, seguiremos dando pasos firmes para el desarrollo de Ancas y de todas las regiones de nuestro querido país. Juntos estamos construyendo un país con un futuro mejor, más justo e inclusivo, en el que todas y todos podamos progresar. A las maestras de este centro educativo, pero a las maestras ancashinas y a las maestras del Perú. Desde esta tierra generosa de Chimbote, les deseo por el día de mañana, Día Internacional de la Mujer, mis felicitaciones, mujeres luchadoras, mujeres progresistas, mujeres fuertes y valientes. Solo unidas las mujeres seguiremos forjando esa equidad que históricamente venimos reclamando y luchando. Hoy, quien les habla es una mujer de no haber ganado en esa ley electoral la paridad en las elecciones, es decir, que la lista eleccionaria se arme varón-mujer, varón-mujer o al revés, mujer-varón-mujer-varón, yo no estaría presente aquí hablándoles, porque antes las listas se hacían con puros varones. Y la vicegobernadora también, gracias a esa lucha que las mujeres conseguimos, ella está aquí presente. Y ojalá en las próximas elecciones, en el 2026, tengamos más mujeres congresistas y que el Parlamento esté lleno de mujeres luchadoras, purgadoras. Por el día de mañana, feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta de la República. Gracias. Gracias.